¡Hola! ¡Bienvenidos! En este video te voy a mostrar palabras que inician con la letra B. Venado 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 Volante 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 Vaca 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 Voto 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 Vuelta 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 Vino 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 Viquingo 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 Vecina Vecina Vacuna Vacuna Va Cu Na Vacuna Villano Vi Ya No Villano ¿Sabes ¿Sabes otra palabra que inicia con la letra B? Escríbela en los comentarios. Espero te haya gustado este video y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Escuela de Aprendices. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!